No te preocupes por mí. Claro que me preocupo por ti. Tú eres parte de mi vida. No voy a dejarte solo enchastado. Así le ha vuelto a vivir. Es lo mínimo. Tú siempre me has cuidado siempre que lo he necesitado. Y has hecho tanto por los demás. Todavía no me creo que nos estemos quedando sin tiempo y me vayas a dejar sola. Bueno. Siempre nos quedamos sin tiempo. Lo que pasa es que nunca nos damos cuenta hasta que no tenemos el suficiente. Pero bueno. Estoy contigo. Estoy tan orgullosa de ti. Has hecho tanto por tanta gente. ¿Por qué lo hacías? Bueno. Cuando estuvimos en África, muchos misioneros decían que sentían satisfacción para ayudar a otras personas. Pero yo no. Para mí era una obligación. No esperaba recibir nada de cambio. No entiendo nada. ¿Tú que has ayudado a tanta gente? ¿Por qué no tiene que pasar esto? Es que es injusto. Querer entender lo que la vida tiene preparado para nosotros es imposible. Irme es un nuevo viaje que tiene la vida preparado para mí. Una nueva aventura. Tantos. Tantos viajes. Tanto tiempo en esos países y... Y ahora volver a estar sin ti. Tú has dado tu vida por todo el mundo. ¿Por qué ahora nadie te ayuda cuando más lo necesitas? Mira, solo te pido una cosa. Que esta vez no te vayas. No te vayas. Nunca esperaba nada a cambio. Y ahora tampoco lo espero. un abuelo. Amén. Amén.